¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy yo, Giseni, y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada, señores. Como de seguro ya pueden ver por el título y la miniatura de este video, hoy vamos a estar hablando de un tema, yo quería decir un poco fuerte, pero en realidad es muy fuerte porque involucra a un niño, entonces si a ti te desencadena la negligencia, en realidad no te recomiendo ver este video, pero si eso no te molesta, o bueno, no que no te molesta, no que tú eres un robot sin sentimientos, sino que si eso no es un desencadenante para ti, estuviera bien que tuvieras este video para que quizás juntos podamos crear conciencia. No quiero decir un cambio porque estamos hablando de algo que está sucediendo en Facebook. Ya sabemos cómo van las cosas en Facebook. Tú puedes reportar literalmente un video en vivo de alguien matando a otra gente y Facebook dice, eso no, romper las reglas, yo no sé, ¡haya tú! Entonces, ¿de quién estamos hablando hoy? Bueno, lo más seguro es que muchos de ustedes ya conocen esta situación porque por ustedes yo me enteré de esto. Y la chica, que es el centro de todo esto, en las redes se hace llamar de tres diferentes maneras. En Facebook yo creo que ella es Lore29Martinez, con doble I latina. En TikTok es Lore Marzoy, su nombre completo, y esto no es Doxing porque esto literalmente está en su página oficial de Facebook como su correo electrónico, es Lorena Martínez Trinidad. Y ella tiene 21 años y es de México. No sé de qué parte de México, pero sí sé que es de México. Ella es una influencer que se enfoca en videos de maquillaje. Y voy a corregirme, no es videos realmente, es en vivos. Entonces, casi todo su contenido son en vivos. Ella también hace contenido estilo vlogs. O sea, es en vivo, pero es básicamente ella enseñándole a sus seguidores la trayectoria de su día. Estos en vivos, la mayor parte del tiempo, toman lugar en Facebook. Ella hace TikToks, pero ella no es conocida, por eso vamos a decir. En Facebook, ella tiene 667 mil seguidores. Y en TikTok, ella tiene 219.4. Y en Instagram, ella tiene 70.9 mil seguidores. Todo bien hasta ahora. Get your bag queen. Ella hace su contenido. Y en realidad, si yo no supiera nada de lo que les voy a contar hoy, yo dijera, wow, qué chica más divertida. Lo más seguro es que yo iría a seguirla porque ella tiene una personalidad diferente. Y para mí, eso es una persona que yo estaría dispuesta a gastar tiempo de mi vida viendo. Pero ella es una mamá. Y no, no hay nada malo con ser una mamá. No hay nada malo con ser una mamá que crea contenido. Pero sí está mal cuando tú creas contenido siendo mamá. Y ese contenido toma toda la atención que deberías de otorgarle a tu hijo. Y ese es el problema más pequeño cuando se trata de su hijo. Antes de seguir, quiero decirles que todos estos TikToks que vamos a ver son de la cuenta Berry.san en TikTok. Ella se ha encargado de recompilar evidencias del maltrato. Y pues, gracias a Berry.san por publicar estos videos y llamar la atención a esta situación. Vamos por parte. Porque hay muchas cosas. Pero yo personalmente lo encapsulé en cuatro categorías sobre cosas que ella hace cuando se trata de su hijo que la gente no toma para nada bien. Y ellos tienen razón para no tomar eso para nada bien. Vamos a comenzar con lo que es para mí lo más mínimo. Y eso es sus elecciones pobres de comida cuando se trata de su hijo. Ahora, obviamente esto está horrible. No darle la alimentación adecuada a tu hijo. Pero yo lo puse como la cosa más chiquita de toda esta situación. Porque uno, las otras cosas son atroces. Y dos, honestamente, al menos yo creciendo en los Estados Unidos, yo he visto como muchos padres alimentan a sus hijos. Y en realidad no soy madre. Entonces no puedo, tú sabes, juntar mis deditos hacia ellos y decir, tú eres una mala madre o un padre malo. Por darle esto a tu hijo de comer sin saber la situación de cada quien. Puede ser una falta de educación por parte de los padres. Puede ser una falta de tiempo, una falta de dinero. Yo no sé. Pero yo personalmente he visto gente que crecen a base de Big Macs. No es por echar debajo a mis padres ni nada. Porque mi madre es una madre de cinco hijos. Y yo era la más pequeña. Entonces yo entiendo por qué quizás ella no tuvo el tiempo de otorgarnos una buena alimentación. Pero yo vivía a base de sándwiches de queso Kraft, que casi eso ni queso es. Y chicken nuggets de McDonald's. Entonces por eso yo no puedo decir que, oh, Lorena es la peor madre. Como que esto es algo nunca antes visto. Porque eso no es la realidad. La realidad es que aunque todo el mundo quiera hacerse el santo que ellos dan a sus hijos a comer pepinos y zanahoria con hummus. Eso no es la realidad para muchos. Pero bueno, mucha gente critica a Lorena por darle de comer a su hijo pizza. Bueno, el niño se está desahogando. Así que vamos a esperar. ¡Nine! ¡Papá! Ok. ¡Oh no! ¡Bad dog! ¡Bad dog! A ellos no les gusta que le digan bad dog. ¡Bad dog! ¡Bad dog! Entonces sí, mucha gente critica a Lorena por darle a su hijo mucha pizza, mucho pollo frito de la calle. Y eso, nuevamente, para mí no es nada nuevo, especialmente creciendo en los Estados Unidos. Quizás en Latinoamérica o más específicamente en México no se ve tanto eso. Pero sí, Lorena no está muy preocupada por la buena alimentación de su hijo. Mucha gente también critica su forma de preparar comida para su hijo y para ella también. O sea, no es para nada limpio. Entonces, quién sabe, los gérmenes, las bacterias, lo que sea, que ella le puede estar dando a su hijo con esta comida hecha en un ambiente para nada limpio. Y eso es de lo que vamos a hablar. La limpieza es la siguiente categoría. Y esta es uno grande. En cada video que tú verás de ella, su casa es un desastre. Y no es para juzgar porque yo tengo dos gatos y un perro que no salen de aquí. Entonces, a veces, la cosa se pone fea. Pero yo me animo, lo limpio. Y no es siempre que está mugrosa mi habitación, sino que desorganizada, vamos a decir. Eso es una mejor palabra. Pero lo de Lorena no es para comparar. Yo sé que ella es una madre y tener dos gatos y un perro no se compara con un niño humano. No a ti, niño. Mi perro se llama niño. Sé que no es igual para nada, pero lo de ella no es tanto desorganización. Aunque de eso hay mucho. Muchos de nosotros, yo creo que sufrimos con no ser organizados. Yo creo que muchos adolescentes de seguro se pueden relacionar. Pero sí, es diferente una desorganización que una asquerosidad. Ella muchas veces tiene cosas tiradas en el piso que son comida. Ella tiene su apartamento o casa. No sé si ella vive en una casa, en un apartamento. ¿Qué importa? Está infestado de cucarachas. Una vez, ella estaba limpiando un montón de ropa y sábanas que tenían tiempo sin lavar. Y pues ella, cuando lo comenzó a lavar en el agua, estaba saliendo un lío de cucarachitas. Ella dijo que, oh, quizás es de la cobija, o sea, de la sábana. Y yo me quedé. O sea, quedé. Hablando de cucarachitas, ella una vez estaba comiendo pizza con su hijo. Y el hijo es chiquitico, señores. O sea, es un bebé. Yo diría que tiene como dos años por ahí. Entonces, ella le da comida. Y una vez, ella estaba comiendo su pizza. Y vio una cucaracha y lo aplastó con la mano. Couldn't be me. Yo le tengo un terror a las cucarachas. Y ella dijo, ah, miren, señores. Lo aplasté, jaja. Y después, ella vuelve y sigue comiendo con esa mano. Sin lavarse la mano. En ese mismo video, ella tiró el borde de la pizza. Tú sabes, la parte que uno tiene queso en el piso. Así, como que, ah. Tú no estás viendo que tú tienes un problema de cucarachas y tú estás tirando pizza en el piso. No entiendo. También, una vez, cuando ella estaba limpiando, había un lío de toro en el piso. Y ella encontró un panty de ella. Y ella, ah, mira, se ve limpio. Y lo comenzó a oler. Y como que, no, no, mi amor. Eso no está limpio. Eso estaba en el piso con un lío de basura. Por favor, dime que tú no vas a poner eso en contacto con tu área íntima. Volviendo a hablar de la comida, una vez, ella estaba preparando un taco. Y enseñando cómo ella lo prepara. Y pues, ah. Ok. Vamos por parte con este bendito taco. Ella enseña que no hay agua. Entonces, ella no puede fregar. Y tiene el fregadero lleno hasta aquí. Y yo no la culpo porque ella dijo que no hay agua. Y ella enseñó. Ella trató de abrir. Entonces, yo no la culpo. Me ha pasado. Me ha pasado. Pero ella nada más es ella y su hijo. No sé qué tanto trastes se pueden acumular en un ratito sin agua. Entonces, lo más seguro es que ella lo tenía así antes de que el agua se fuera. Pero, bueno, eso no es el punto. El punto es el taco. Vamos a volver al taco. Ella cogió un sartén que ya estaba sucio. Está bien. Ella no tenía agua. Pero ni siquiera le pasó una servilleta. Nada. Entonces, ella estaba calentando la tortilla. Y ella hizo. Ella hizo una pechuga de pollo. Y quería poner la pechuga en la tortilla para hacer su taco. Y ella tiene uñas postizas, acrílicas, largas. Entonces, ella estaba cogiendo la pechuga del pollo como debajo de sus uñas. Y ojo, ella no podía lavar la mano porque no había agua. Y lo sucio que se pone abajo de uñas así no tiene nombre. Y pues, ella cogiendo su pechuga con la parte de abajo de sus uñas. Me dio mucho asco ver eso. Ella también puso lechuga en el taco. Y no lo lavó, no lo miró ni nada. Porque ustedes saben que muchas verduras pueden tener pajaritos. No es una buena idea comer lechuga sin lavarlo. Y finalmente, para esta categoría, no sé si esto tiene tanto que ver con la limpieza o con la negligencia. Pero su hijo en un en vivo estaba jugando con algo. Y la gente se dio cuenta que era un condón. Lore, ¿y ese preservativo que tienes en el suelo? ¿Preservativo? ¿Cuál? Oigan, chicas, sí hay un preservativo. Pero no es mío. Eso es la... Sí. Ella, en otro clip, encuentra el condón otra vez. Y lo guarda entre los juguetes de él. Porque ya es un juguete para él. Un condón. El perro de la Lucy. Oye, mi Lucy. Ya sé que no andan por aquí, ¿no? Pero a mí, a mí, a mí. A mí. Claro. Ah, sí. Pero te voy a decir algo. ¡Bravo! Y hablando de negligencia, vamos a seguir con la siguiente categoría, que es eso mismo, ignorar su hijo. Una cosa que pasa muy recurrentemente en sus en vivos es que ella esté comiendo y ella le echa mucho chile o picante en su comida. Y eso está súper bien. Si ella quiere comer comida picante, amén. Pero muchas veces su hijo quiere comer lo que ella está comiendo. Y ella le permite a él coger lo que ella está comiendo. Y él muchas veces coge, por ejemplo, papas fritas con mucho chile encima y se lo come. Y eso es muy picante. Yo no aguanto ni una gotica así de picante. Y se ve que le pica, pero no puede hablar. Y muchas veces hace señal como que quiere agua. Y ella simplemente ha dicho en algunas ocasiones, ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Ya no hay! ¡Se acabó! ¡Ya no hay! ¡Chichi! ¡Se acabó la chichi! ¡Ya no hay! ¡Por qué nomás la tiratis! ¡Ya salgan y picas! Y por eso ni pica, nomás friega. Pero no transició. Entonces le digo que le dije al doctor, es que doctor, tengo un problema allí en la cucaracha. ¿Me puede atender? ¡Por favor, es urgente! Y me dice la señorita. Creo que es una señorita. Oigan, alguien que me diga, chicas. ¿Se me olvidó? Se me olvidó que acaban llegando allá abajo. Y yo me quedo como con una impotencia tan grande viendo eso. ¡Dale agua al muchacho! O mejor no le den papas. O no deja que coja papas con muchísimo chile. Una vez él también se estrujó los ojos con chile en la mano y comenzó a llorar mucho. Yo me imagino que eso pica más que el diablo. Y en su defensa, ella se paró. Iba a buscar agua para él. Pero ella como que se cayó o algo así. Y se puso a reírse. Y se le olvidó buscar del agua. Entonces como que el pobre muchachito se quedó con los ojos enchilados. En una ocasión específica, cuando ella estaba comiendo Burger King, ella literalmente enseñó que ella tenía otra funda completa de papas fritas sin chile. Pero tenía su plato ahí con las papas fritas con un río de chile. Y es como que tú ves que él está cogiendo. Tú ves que él tiene hambre. ¿Por qué tú no le das las papas que no tienen chile y tú sigues comiendo la tuya tranquilita? Pero no. Ella como que no piensa en él. Ella piensa en ella primero. Y en ese mismo clip donde ella está comiendo Burger King, ella como rompe un pedacito de la hamburguesa, de la carne, para dárselo a él y se lo olvida. Y ella se lo come a ella. Y es como que ella tiene que pensar en él primero porque él depende de ella. Él también tenía un diadema, yo creo que se llama, en su cuello, en ese clip. Y la gente en el en vivo le estaba diciendo, hey, quítaselo, quítaselo. Y ella se dio cuenta y se lo quitó. Y él se nota que se sentía aliviado cuando ella se lo quitó. Entonces eso me asusta. O sea, él con picante en la boca y con eso restringiéndole la respiración. Seguro estaba sufriendo muchísimo y ella ni cuenta se dio. Otra cosa muy peligrosa que ella ha hecho en vivo con su hijo es que ella se estaba maquillando y atrás se veía su hijo. Y él comenzó a jugar con detergente en polvo. O sea, él rompió la funda, lo tiró en el piso y comenzó a jugar con detergente en polvo. Eso es un peligro. ¿Y si él comienza a chuparse los dedos, a consumir eso? Y cuando la gente le llamó la atención, ella simplemente miró para atrás y dijo, tú sigue jugando, papi. Como que ignoren a esta gente. O sea, ellos no saben. Yo sí sé, yo soy tu mamá. Sigue jugando. Vamos a agarrar un rubor. Ay, disculpen, chicas. Todo mi tiradero. O sea, en serio, chicas. Todo mi tiradero. Pero, ya vieron, ¿no? Está jugando con el eso. Dice... Pagina. Tú juegas, mi amor. Tú juegas, papi. Quizás se está divirtiendo. Nadie dijo que no, pero es peligroso. Y tú, como mamá, deberías de no dejar que se cruce la línea entre divertido y peligroso. Y por último, y quiero aclarar que estas son suposiciones. O sea, uno de ellas fue un accidente. Entonces, no es prueba de que ella maltrata a su hijo físicamente. No estoy diciendo que ella maltrata a su hijo físicamente. Yo, personalmente, no creo. Pero esto es lo que la gente está diciendo. En un video, ella recoge una caja de madera. Se ve bien pesada. Y ella se voltea y el niño está ahí. Y ella le da en la cara. Y él comienza a llorar. Para mí, la gente exagera con este clip. Y dice, mira, por ella estar ignorándolo. O le pasó esto, ella le dio con ese cajón. Fue un accidente. Hay muchos padres que le dan a sus hijos sin querer. O sea, algo le cae encima. O ellos se caen. O ellos lo dejan a ellos caer. No son padres malos por un accidente. Y en su defensa, ella después lo recogió a él. Y estaba tratando de como añoñarlo. Otro clip que la gente dice que es prueba de que ella le da golpe al niño. Es que él apareció como con lo que parecía ser un morado. Pero en mi opinión, no lo es. Ella dijo que es slime. Que estaba jugando con slime y se le quedó pegado en el ojo. Y la gente dice, ah, no. Eso tiene que ser un morado. Seguro fue de la vez que ella le dio con el cajón. Pero yo no creo. Porque ella no le dio tan duro con el cajón por primero. Y segundo, él tenía la cejita verde. Tu ceja, pelo, no sé. Tu ceja no se va a poner verde por un morado. No sé si me entienden. Entonces, sí. Esas son todas las cosas que la gente ha recompilado. Como prueba sobre el maltrato de Lorena hacia su hijo. Y vamos a hablar, ¿ok? Niño quiere hablar. Yo voy a hablar por niño. Oíte, niño. Tú me dejas. Yo soy tu representante. Ok. Por primero, está bien criticarla. Claro que sí. Yo estoy haciendo eso ahora mismo. Pero hay algunas madres que están aprovechando para ser bullies en esta situación. Uno hablando de su cuerpo. Diciendo, ah, ella se cree esto y lo otro. Pero parece un esto y lo otro. Yo no voy con eso. ¿Qué tiene que ver su cuerpo? ¿Cómo ella se viste? ¿Cómo ella se maquilla? Con lo que estamos hablando. ¿Nada? Ah, ok. Eso pensé. Y también, muchas madres se han aprovechado de esta situación para resaltar su lado pick me. Muchas de ellas dicen, quizás yo no me sé maquillar bien, pero yo siempre limpio mi hogar y sé cuidar a mis hijos. O sea, como que pick me, pick me. Otra cosa es que nadie está hablando de papá. En todas estas situaciones, nadie habla del papá. No sé si el papá está vivo. No sé si el papá está involucrado en la vida de su hijo o si él simplemente se desentendió. Yo no sé la vida de Lorena. Pero creo que si vamos a hablar de cómo ella deja a su hijo vivir en estas condiciones, vamos a tratar de ubicar al papá y decirle, hey, ¿cómo tú dejas a tu hijo vivir en estas condiciones? Porque él muy bien puede ir, qué sé yo, a la corte o algo, tratar de coger custodia con toda esta prueba. Y si van al hogar de ella, van a decir definitivamente, esto no es un lugar digno para este niño. Y le pueden dar la custodia al papá. Pero obviamente, él no va a hacer eso. Él es el papá. Él no tiene que ver nada con la vida porque él no se acostó con ella para crear ese muchacho. Entonces, ¿por qué tendría que cuidarlo? No sé. Para terminar, señores, yo en verdad puedo encontrar un poquito de simpatía para ella. Porque, como les dije, no es para echar de baja a mis padres nuevamente. Pero yo vivía en una situación de desorganización total. O sea, yo vivía en un apartamento pequeño de Brooklyn con siete personas y dos perros. Ya se imaginan el toyaciaso que era. Entonces, yo puedo simpatizar con ella y ver que, tú sabes, no es que ella es una mala madre por esto. Pero sí, estas son cosas que ella debería de cambiar. Ella es muy joven. Esa es otra razón por la cual me da mucha cosa a criticarla porque tiene 21 años. Yo no me puedo imaginar con 21 años y un muchacho. Y mucha gente dice, oh, pero ella tiene que dejar de estar en las redes y cuidar a su hijo. Las redes son su trabajo. Ella gana dinero de donaciones y suscripciones en su Facebook. Ella no puede ignorarlo y simplemente concentrarse en su hijo porque después no van a tener que comer. Aunque sea un taco sucio, pero es un taco para comérselo. Entonces, quizás eso es un hot take. Quizás ustedes se quillaron mucho viendo los clips de ella. Yo de verdad sentí mucha impotencia. Pero, no sé, voy a tratar de darle el beneficio de la duda porque, no sé. No sé, en realidad no sé cómo sentirme al respecto. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye. Bye. ¡Gracias!